Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Huevos al Cine, soy Rodolfo Riva Palacio. Hoy vamos a platicar sobre la película Hell or High Water, como le pusieron acá, enemigo de todos. Voy a hablar de la película libremente, no tanto con spoilers, porque no hay tantos spoilers que revelar acá, pero sí como si ya lo hubieras visto, porque es una gran película y vamos a hablar de la tesis de la misma. Y a lo mejor no quieres saber eso, entonces vela bajo tu propio riesgo. Comenzamos. Una película dirigida por David McKenzie, actuada, muy bien actuada por Ben Foster, Jeff Bridges, que está nominado a Mejor Actor de Reporte, de Reporte, oígate, de reparto, ¿verdad? Y el señor Chris Pine, nuestro capitán Kirk de la saga de Star Trek, aquí demostrando que el señor es un buen actor y que no está por ahí donde está, nada más porque sí, es un buen actor. Es una película que el título, enemigo de todos, es un mal título, porque en realidad te está desviando de lo que se trata la película. La película en inglés se llama Hell or High Water, infierno o marea elevada o agua hasta aquí, ¿me explico? Y el poner enemigo de todos saca a uno de los personajes y lo hace el enemigo de todos, porque es un personaje que anda baleándose y enojándose con todo y no se trata de eso. La verdad es que se trata de cómo las corporaciones ahora están quitando la tierra y están apretando y metiendo en este infierno, en este infierno, porque además es un lugar muy árido donde se desarrolla la historia, cuando estamos con el agua hasta acá, en medio del infierno, lo cual me encanta. Entonces me hubiera gustado otro título. Pero bueno, la película trata precisamente dos hermanos que tienen un problema económico financiero con el banco. Sus tierras han descubierto petróleo y ellos no pueden pagar la hipoteca. Sus padres no están más. La mamá se murió por una enfermedad y el papá ha sido asesinado por uno de los hijos cuando eran más chicos, por lo cual el hermano que lo asesinó fue a la cárcel. Ahora están estos dos hermanos enfrentándose a esta situación. Uno de ellos, el hermano menor, Chris Pine, tiene una familia. Por supuesto, la esposa ya lo divorció y está pensando en sus hijos, con quienes tampoco tienen una buena relación. Y ellos deciden robar una serie de bancos para poderles pagar al banco y dejarle la tierra a los hijos. De eso se trata todo. Pero precisamente a lo largo de toda la película, el contexto aquí es clave para entender la película. Vas viendo una cantidad de desolación. Hay una escena en la que se está incendiando el campo. Simplemente tomó fuego. ¿Por qué? Pues porque hay calor. Y ves a los cowboys tratando de arrear a todos a su ganado, diciendo caray, a donde sea, pero estamos huyendo de esto. ¿Y a quién le voy a dejar esto? ¿A mis hijos? ¿Me explico? Es la clase media baja de Estados Unidos, atrapados en Texas, en Arizona, en todos estos lugares, que es muy árido, que hay un calor de los mil diablos y que no tienen nada. No tienen nada. Son pobres absolutamente y tú ves en el contexto letreros de se vende, letreros de saca cash rápido, te prestamos, etc. Hay una escena inclusive que los dos policías, uno de ellos con ascendencia Cherokee, mitad mexicano, mitad Cherokee, y entonces le dice Jeff Bridges, que hace un papel tremendo, le dice, ¿tú te sientes mal de ser Cherokee? Que te quitaron esta tierra y dijo, sí, el hombre blanco me quitó esta tierra. ¿Y sabes quién se la está quitando al hombre blanco? Ellos, y señala al banco. Y es tremendo como ahora, en esta nueva realidad, los ricos, la clase banquera, esta clase está despojando al mundo de todo. Y se están haciendo de todo. Y entonces el resto de nosotros nos estamos quedando medio ahí tirados. Digamos, ni remotamente estamos en esa situación como la que se presenta en la película. Pero es como estas corporaciones están, de verdad, llevando el agua al cuello a todo el mundo. Es tremenda la tesis, es tremenda. Y esto provoca que la relación entre los personajes es fantástica. La forma en la que se desarrollan las actuaciones es tremenda. El ritmo es un ritmo lento, pero es un ritmo increíble. Por favor, no estén con el, es que yo solamente quiero ver películas que vayan en chinga y que haya un montón, que hagan un montón de balazos. No, hay que ver todo tipo de cine. Y esta tiene un ritmo que te va metiendo, te va metiendo, te va metiendo. Y estás con ellos y además te sientes identificado. Todos estamos con deudas, con hipotecas, con rollos ahí de ching. Y qué va a pasar, y ahora lo que está haciendo Trump, y ahora esto, y ahora qué. Y todos vivimos presa de esta élite que maneja el mundo y que por decisiones y firmas ejecutivas, siete países baneados, un muro en nuestra frontera, una cantidad de cosas que de repente nos pueden hacer tronar. Y tu vida, todos tus ahorros, todo lo que has luchado, se ve truncado. Y entonces, ¿hasta dónde vas a seguir respetando ciertas reglas? De eso trata la película. Es de verdad una tesis tremenda, muy bien filmada. Me gustó el ritmo, me gustó todo. Es una película que tiene varias nominaciones al Oscar. Tiene mejor película, mejor actor de reparto con Jeff Bridges, mejor guión original y mejor edición. Vuelvo a lo mismo, la edición por el ritmo, por un ritmo distinto que te va consumiendo. Tú vas sintiendo lo que los personajes, como de repente te va comiendo, te va comiendo, te va comiendo. Entonces, de verdad, estas películas valen mucho la pena de ver. Digo, después ya vendrá el verano donde son puras babosadas y es puras explosiones y puros superhéroes. Y que son muy divertidas, sí, son fantásticas, pero esto es lo que le da otra dimensión al cine. Me gustó mucho el diseño de producción, me gustó los vestuarios. Pero sobre todo, como es tan importante el contexto, aquí había que poner lugares derroídos, deslavados. La sensación del calor, cómo te va comiendo, ellos tan sudados todo el tiempo. Cuando llegan a ese restaurante los policías y piden algo y el otro, aquí no hay nada más que esto. Aquí desde hace años solo llega este pedazo de carne y si quieres. Y si no, no hay nada en este pueblo, no hay nada. En resumen, es una extraordinaria película, vale mucho la pena. Es un ritmo lentón, pero de verdad, váyanla a ver. Le vamos a poner una calificación de 93. Es una extraordinaria película. Si te gustó el video, por favor, recomiéndalo. Soy Rodolfo Riva Palacio, suscríbete y nos vemos la próxima.